La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó una moción para poder llamar a audiencia al Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, para que aclaren las razones de los cambios anunciados en las labores de la Policía de Control de Drogas. El jerarca indicó recientemente que como parte de una estrategia para atacar el incremento de homicidios en el país, iba a cambiar el rol de trabajo justamente de la Policía de Control de Drogas. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados hizo conocer la denuncia de varios policías en la que afirman que el Ministerio de Seguridad Pública está debilitando la vigilancia en los puntos de ingreso y salida del país al sacar a la Policía de Control de Drogas de los muelles, aeropuertos y también fronteras.